De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento, que haber que decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre, pídene uno de tantos que yo le di Mira por donde caminos Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita popar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas se besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó El hombre que más te amó El hombre que más te amó